Bueno, Willy, arrancamos el 2019 con el lanzamiento de cinco discos y son dos sencillos más, ¿verdad? Gio, Pornostar. Primeramente, ¿cuál es el balance de Kamikaze en lo que fue el 2018 y ahora llegar a este lanzamiento? El balance es bueno siempre, o sea, los resultados los podemos evaluar a cada un tiempo. Me refiero, ¿hubo lanzamientos el año pasado? No, el año pasado hemos trabajado sin haber, a pesar que ya teníamos listos los discos, pero queríamos hacer esta celebración de todos juntos. A pesar que esta vez vinieron tres discos físicos nada más, La Ciega, Blue Noise y Nineveh, y para marzo tenemos los otros dos discos. Por cuestiones de estrategia y de administración también lo que íbamos a hacer. Por Pornostar ya está el disco entero, tenemos un álbum de Alejo Jiménez, que ofició de ingeniero y productor también. Él se fue a Estados Unidos, estamos viendo pasado mañana y retomamos la mezcla. Gio tiene dos cortes más que lo vamos a ir sacando seguramente lo que va de verano. Bueno, desde el 2019 lo tenemos a Nico Dera, que fichó para nosotros. Estamos empezando a grabar y a empezar la reforma del proyecto. Ya hay dos canciones listas. Posiblemente un par de proyectos más que lo estamos ablandando, poniéndolo a fuego lento. Pero el 2018 fue bueno porque trabajamos muchísimo, nos hemos abocado a esto porque es difícil estacionarse y no hacer lanzamientos. Pero Cambio y Cáser tuvo una reestructuración importante, entonces teníamos que acomodar un poco a nivel empresarial, administrativo. Claro, claro. Pero bueno, a partir de ahora para adelante. Si no me equivoco, el sello cumple 20 años en 2019. Este 2019, 20 años. Y estamos también, eso es uno de los proyectos que tenemos este año, a ver qué vamos a hacer. Cuando cumplimos 10 años, tuve la suerte de que Luis Espineta me honre con su presencia. Lo habíamos hablado con Espineta para que él venga y él siempre dijo, sí, Willy, vamos. Sí, inolvidable fue eso. Inolvidable, así que y eso nos estableció una vara muy alta, ¿qué hacemos ahora? Así que estamos pensando de qué manera vamos a celebrar los 20 años. Pero para mí nos pasó el tiempo, Carlito. Como esto que estoy viviendo ahora es como la primera presentación cuando presentamos Fluye Sangre Fluye. Claro, claro. Es que va a... Un poco más pilados, estamos los dos, pero... La música va innovando. Y eso te quería consultar. Hace 20 años, de alguna forma Kamikaze presentó un montón de artistas y grupos que después se volvieron consagrados y emblemáticos del rock nacional. Y hoy estás con estos artistas. ¿Cuál es tu instinto para decidir qué artista vas a sumar? El video de Fandala de Leida. Me parece que hay que darle posibilidad. Hay mucho talento. Hay mucho talento. Y la labor nuestra es organizar eso con mucha humildad. Es cierto lo que vos decís respecto al mainstream, prácticamente. Pero no sé si fueron instinto o corazonado. O realmente trabajar con amigos. Eso siempre fue Kamikaze. Trabajar con amigos. Más allá de todas las cuestiones empresariales y comerciales que tenemos ya. Siempre fue ese el perfil. ¿Y qué pasará con esto? Ojalá que sea igual. Claro. Pero esperemos que sea así. Bueno, algo importante que sí ocurrió el mes pasado fue presentar la alianza con Sony. ¿Qué implica esta alianza para el Paraguay? Bueno, un desafío. La alianza con Sony, lo primero que nos establece es un desafío. El tener una mirada más certera sobre nuestro mercado. Sobre cómo evaluar los movimientos que vamos a hacer. Yo creo, y esto es una corazonada pura. De aquí a poco vamos a tener... De aquí a poco, que puede ser un año, dos años, no sé. Pero que una multinacional vuelva, que nos esté conservando y que vea la evolución. El mercado paraguayo se mejoró muchísimo. Los nubes, tenemos casos de Cachimpollo, Néstor, Artista de Tierra Adentro, La Nuestra, Villagrán. Que son amigos entrañables y que le están yendo muy bien. Y eso colaboró, que también en el factor comercial, que estas compañías grandes se empiecen a fijar. Exacto. O sea, se empezó a fortalecer de alguna forma lo que es la industria musical en Paraguay. Exacto. Se profesionalizó. Sí, es un sector que ha evolucionado mucho. El sector de la música en Paraguay, los últimos 20 años hay mejores estudios, mejores productores, músicos, arribadores, prestadores de servicios para los shows, proveedores de sonidos, luces, pantallas. Es un sector que ha crecido mucho y que ha invertido mucho. Exacto. Entonces, bueno, eso se está notando. Y eso hay que apuntalarlo y solidificarlo, que no se caiga. Claro. Así que, volviendo a la producta original, es un desafío. Es un desafío que agudiza todos nuestros movimientos. Así que, para mí, es volver a la adolescencia. Claro. Pero, ¿qué implica? ¿Representan los nuevos productos de Sony y se encargan de mover eso? Bueno, sí, ellos van a estar atentos. Ellos confían muchísimo en lo que nosotros hacemos. Eso es parte de esa parcería que tenemos, esa alianza. Y bueno, ahora nosotros estamos en un plan de todo lo que hagamos, con la posibilidad de presentar ese portafolio a Sony. Y ellos dirán que les gusta o que no, que pueden ver. O sea, ¿se puede abrir una puerta para que un artista paraguayo entre a Sony? La puerta ya está abierta. La puerta ya está abierta. Entonces, ahora hay que trabajar, a ver cómo yo lo podría explicar, que no sé, tan duro. Sí. Esto se sostiene con finanzas, con... Entonces, sin dañar ninguna susceptibilidad artística, vamos a procurar que todas nuestras propuestas lleguen, por lo menos, a ese escritorio. Claro. Algo último. Hoy he visto que publicaron en redes ese acuerdo con Pua Tarara Films. Entonces, ¿en qué consiste esa conexión que hicieron con...? Qué rápido corre, qué rápido corre la noticia. Bueno, es una alianza que estamos estableciendo también para incorporarnos a esto del audiovisual paraguayo, que siempre nosotros estuvimos acompañando. Yo particularmente he participado muchísimos años. Así que, prestar un servicio para que, de nuestra humildad y de nuestro, este, tratar de aportar de ese, de nuestro lugar a que, a que por lo menos los, los servicios y las cuestiones técnicas y el factor humano lo podamos proveer de acá. Claro, claro, sí, porque habíamos hecho una nota sobre el estudio que prepararon especialmente para cine. ¿Ya hubo algún proyecto...? Estuvimos trabajando, yo estoy trabajando con una película de Corrientes, estuvimos trabajando con algunas cosas de acá, de las chiquitas. Y, bueno, la idea es que poder dar ese paso y poder, y, este, que todos los recursos financieros y económicos queden acá. Claro, claro. Esa es la idea. Así que, bueno, con Osvaldo y con Carlos estamos en esta idea de poder juntar fuerzas y... Bueno, bienvenidos. Excelente. Gracias, Willy. Felicidades.